Hola, muy buenas a todos los seguidores y también fans de la plataforma Facebook, también a los seguidores de YouTube. Voy aquí a hacer un pequeño recorrido mostrando lo que es la sandillera. No voy a caminar muy al centro porque no se puede por ahorita, solo voy aquí por la orilla. Ahora, porque están creciendo las sandillas, vamos a enfocar una por aquí, ahí están. Aún les faltan para que pueda estar lista para cortar. Ya dentro de un poco tiempo daremos a conocer también a través de un video cuándo y dónde vamos a venderlas. En qué lugar, en dónde vamos a estar. Gracias por estar viendo el video. Espero lo compartan. Saludos a todos y bendiciones.